En este vídeo te voy a enseñar a cómo unir o agrupar elementos en Canva. Y antes de comenzar este vídeo te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajito y también puedes activar la campanita para que te llegue la notificación cuando yo suba un nuevo vídeo. Lo que vas a hacer es darle clic al elemento que quieres unir, vas a marcar el Shift en tu teclado y luego sin soltar Shift vas a seleccionar el otro elemento que quieres agrupar. Tienes seleccionados los dos elementos pero no los tienes agrupados. Para esto vamos a dar clic derecho, agrupar o también te puedes ir a esta acción que dice aquí, agrupar. Le das agrupar y ahora como verás están totalmente agrupados. Un truco que también te puedo dar es el siguiente, dar clic fuera en la página en la que estamos trabajando y arrastrar. Como verás se está unificando estas dos cositas o si quieres arrastrar más pues miras estarían agrupando estos tres elementos. Le vamos a dar aquí agrupar y ahora sí se te mueven los tres juntos. Espero que este vídeo te haya resultado muy útil, gracias por verme, adiós.